Uno, el verano de retos, que lo forman por un lado las actividades habituales que ofertamos en verano desde juventud y por otro las actividades de aventura que reemplazan a los campamentos tradicionales. Como actividades de verano os puedo mencionar la fotografía en blanco y negro, fotografía urbana, lámina en acuarela, introducción a la percusión y me gustaría resaltar, además de la lengua de signo y el teatro para la animación juvenil, me gustaría resaltar los paseos con arte. Los paseos con arte es sacar la actividad de dibujo, en vez de hacerlo en un centro donde lo solemos hacer en el ECAJ cerrado, en sala cerrada, queremos hacerlo en distintos espacios al aire libre que recojan espacios muy dibujables por parte de los jóvenes. Es un programa que al igual que en deporte están los programas de deporte de base, en cultura iniciamos la cultura de base desde la juventud, pero con una metodología plenamente de participación juvenil activa.